Música Música Anímate tus cuentos No vengas llorando No vengas fingiendo Ya no quiero tu mentira Anímate tus cuentos No hay que ir a enamorar Una persona mentirosa No hay que ir a gozar No sabes cómo no es No hay que ir a enamorar Una persona mentirosa No hay que ir a gozar Y cuando yo te vi Y otra vez y supe que No quería volverte a ver Ya te olvidé No sabes cómo no es No hay que ir a enamorar Una persona mentirosa No hay que ir a gozar No hay que ir a enamorar Una persona mentirosa No hay que ir a gozar No quiero mentir No hay que ir a enamorar No hay que ir a gozar 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 Tú no sabes cómo me está enamorado, una persona mentirosa, Dios mío que cosa. Cuando yo me acabé, supe que no quería volver a ver, que yo olvidé, que yo no sabía cómo me está enamorado, una persona mentirosa, Dios mío que cosa. Ya, mira, J. Santos, una más, F. Music, de Colombia para el mundo, San Andrés Conexión con Europa, Mike Marino, Oye Pussy.